Alcanzar el reconocimiento de las colonias colombianas en el exterior como fuente de unión entre los inmigrantes y su patria ha permitido al equipo de producción del programa Terculiando viajar por otros países recogiendo testimonios e imágenes de lugares y acontecimientos que hacen aún más interesante su contenido. He aquí un lugar inolvidable, las lagunas de Atillo en el Parque Nacional Sangay, provincia de Chimborazo en Ecuador. Lagunas encantadas, llenas de historia y bien protegidas por su celosa dueña La Neblina. Después de larga jornada de viaje y habiendo dejado a Trasquito, la capital del país y otras poblaciones más nos detuvimos a disfrutar del maravilloso paisaje que brindan las lagunas de Atillo del Parque Nacional Sangay en la provincia de Chimborazo. Espectáculo digno de apreciar, es un lugar lleno de historias y leyendas por descubrir. Nos maravillamos durante todo el recorrido, los paisajes hermosos, pues las montañas forman figuras espectaculares que uno se asombra. Uno cuando se acerca a la laguna la Neblina empieza a bajar. Realmente hermoso, precioso, las montañas, la laguna, las cascadas, espectacular, es un frío intenso, tremendo el que está sintiendo aquí. Pero valió la pena venir hasta acá, estamos en Ecuador, en la provincia de Chimborazo. Hasta aquí un momento más con la vida y la cultura de los pueblos, hoy desde la selva ecuatoriana. Seguiremos mostrando partes de nuestra maravillosa experiencia en este país hermano. Gracias por su sintonía y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!